No es buena idea estar jugando con mis ilusiones No creo que no te des cuenta de mis intenciones Esa pequeña incertidumbre que me está matando Parece que entre más me ignoras más me estás gustando ¿Por qué no puedo hacerte ver que sería un placer Compartir mi vida de ahora en adelante junto a ti? ¿Por qué negar lo que hay ahí? ¿Por qué negarte a ser feliz conmigo? Amigo, ven, te invito a ser feliz Tú pones la sonrisa y te prometo Que yo pondré lo mejor de mí Puedes quedarte aquí Dentro del corazón Que yo sabré cuidar de ti, de mí De este amor Te brillan los ojitos Esa es muy buena, señor Dame una oportunidad Y haré que todo valga la pena Ven, te invito a ser feliz Tú pones la sonrisa y te prometo Que yo pondré lo mejor de mí Puedes quedarte aquí Dentro del corazón Que yo sabré cuidar de ti, de mí Y de este amor Te brillan los ojitos Esa es muy buena, señor Dame una oportunidad Y haré que todo valga la pena Y haré que todo valga la pena Te brillan los ojitos